Los de Chihuahua Por eso además de abrigarte bien, abre dos ventanas 15 centímetros con el calentón encendido y apágalo al dormir No sature las tomas eléctricas, no permanezcas a la intemperie por mucho tiempo Y evita cambios drásticos de temperatura, prevenir es vivir Chihuahua vive en la protección, gobierno del estado Esta mañana la dirección de Vialidad inició un operativo permanente el cual se viene a sumar a los que se encuentran activos Este programa es denominado Seda el Paso Este programa tiene como objetivo el hacer conciencia entre los conductores y peatones del buen uso de los pasos peatonales que se encuentran en el centro de la ciudad Estamos ahorita de momento implementando un operativo alusivo a lo que es el Seda el Paso por nuestros niños Tenemos aquí en la zona centro estratégicamente cuatro unidades estacionadas con la torreta encendida El oficial al pie de la misma trabajando precisamente con los peatones y que el conductor sea consciente de que debe respetar los mismos para evitar accidentes Por así tenemos la campaña también de lo que es el Seda el Paso al peatón La campaña de Seda el Paso al peatón, la campaña de Seda el Paso a las llaves Haz clic, haz clic a tu cinturón de que te lo pongas y lo que es el Paso a las llaves del turno nocturno Ahorita en la zona centro concretamente estamos trabajando con lo que es el peatón Según se informó se estará haciendo presencia por parte de los agentes de vialidad asignados al primer cuadro de la ciudad Para que orienten a los peatones como hacer el cruce de calle y la importancia de usar los pasos peatonales para evitar ser embestidos por los vehículos Desde luego, desde luego es tanto para conductores como para peatones Entonces en el caso del peatón, ¿cómo sería ahí la dinámica? Sería estarle recomendando a los peatones que veamos que estén cruzando más la calle Invitarlos a que crucen por los pasos peatonales como debe ser para evitar el accidente ¿Pasos peatonales? Si hay, de hecho, pues aquí como usted lo dice es un gran cúmulo de personas los que transitan aquí diariamente Y pues claro, muchas se atraviesan indebidamente Precisamente por eso es la campaña de hacerles conciencia de que son muy importantes los pasos peatonales Que los respeten y los utilicen Esa es nuestra función ahorita, como le digo, es una campaña permanente Cabe señalar que en el primer cuadro de la ciudad hay más riesgo de atropellos debido al gran aflujo de personas Informo TV Día TV Día TV Día